Hola alumnos, mi nombre es Jorge Sánchez, el objetivo de este video es explicar el concepto de presión asociado al concepto de presión, ver cómo cambia la presión cuando estamos inmersos en un fluido y explicar los conceptos de presión radiativa, presión absoluta y presión barométrica. Por último vamos a concluir con el desarrollo de tres ejercicios utilizando estos conceptos. La presión se define como una fuerza que se aplica sobre un área. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es este concepto? ¿Por qué es tan importante? Primero, antes de entender su importancia, tenemos que entender cómo funciona la presión. Para ver cómo funciona la presión, nosotros podemos imaginar que una persona está parada sobre una baldosa. Esa persona, al estar parada sobre esa baldosa, va a ejercer una fuerza sobre la baldosa. ¿Cierto? Y esa fuerza que ejerce sobre la baldosa es el peso de la persona. Por lo tanto, esta persona tiene una masa M y está bajo el capo gravitatorio. Por lo tanto, la fuerza va a corresponder a su peso. El área va a corresponder al área de la baldosa. Entonces, al aplicar esta ecuación de aquí a la situación física que estamos describiendo acá, lo que podemos observar es que la presión va a ser Mg partido en A. Por lo tanto, podemos sacar algunas conclusiones de esto. Por ejemplo, si la baldosa es más chiquitita, la presión va a ser más grande, dado que el peso se va a repartir en un área más pequeña. En cambio, si el área es mucho más grande, la presión va a ser más pequeña. Y eso indica que la fuerza que está aplicando esta persona sobre la baldosa va a estar distribuida de mejor manera. Por lo tanto, la presión no está hablando de cómo se distribuye una fuerza en una determinada alta. Dado que la fuerza es una magnitud vectorial, la presión también debería ser una magnitud vectorial. La pregunta asociada a este concepto es ¿hacia dónde apunta esta presión? La presión tiene una particularidad y es la siguiente. La presión siempre es normal a la superficie por la cual se aplica la presión. Y ustedes dirán, eso es como extraño. No, usted es extraño. Nosotros normalmente estamos asociados a sentir los efectos de la presión. Por ejemplo, cuando nos metemos en una piscina, nosotros llegamos y nadamos hasta los 3 metros, los que han tenido la suerte de hacerlo, uno nada hacia los 3 metros y lo que empieza a pasar es que uno empieza a sentir la presión sobre los oídos. Esos son efectos físicos de la presión. Si yo estoy sumergido a los 3 metros, y estoy parado en el fondo de la piscina, y empiezo a cambiar la orientación que tiene mi cabeza, yo me voy a dar cuenta que voy a seguir sintiendo la presión del agua sobre mis oídos. Y eso es un indicativo de que la presión siempre la vamos a sentir normal a la superficie. Fíjense que independiente de la orientación de la cabeza, nosotros sentimos exactamente el mismo efecto. Por lo tanto, una de las características más importantes de la presión es que su dirección siempre es normal a la superficie. Y apunta hacia adentro de la superficie. Y eso lo vamos a dejar explícito porque es una característica muy importante de la presión. La presión tiene una dirección dirección que es normal ¿Qué quiere decir normal? Que forma un ángulo perpendicular con la superficie. El techo lo vamos a ocupar después para deducir cómo cambia la presión en función de la profundidad de un fluido. ¿Ya? Por lo tanto, la presión es una fuerza que se aplica sobre una área determinada. ¿No es cierto? Y su dirección siempre es perpendicular, o sea, normal a la superficie. Es decir, siempre va a apuntar normal hacia la superficie de aplicación. Si yo me ocupo como referencia, voy a ver que la presión atmosférica me aplica normal acá, me aplica normal acá, me aplica normal acá, y me aplica normal acá. En cada parte del cuerpo va a formar un ángulo perpendicular a la superficie. Voy a borrar la pizarra y vamos a responder la pregunta de cómo cambia la presión en función de la profundidad de un fluido. Voy a borrar la pizarra y vamos a responder la pregunta de cómo cambia la presión en función de la profundidad de un fluido. Voy a borrar la pizarra y vamos a responder la pregunta de cómo cambia la presión en función de la profundidad de un fluido. ¿Cómo podemos hacer la deducción de cómo cambia? Lo primero que haremos es dibujar un fluido, y dentro de este fluido vamos a dibujar un volumen de control, que va a ser un cubo de fluido. asociante cubo de fluido, nosotros vamos a dibujar un sistema de referencias cartesiales. Esto va a ser el eje X, esto va a ser el eje Y, esto va a ser el eje Z. Por lo tanto, para este cubo dentro de mi volumen de control, vamos a hacer un balance de fuerza. ¿Cómo hacemos este balance de fuerza? Dado que tenemos coordenadas cartesianas y un volumen de control que es un cubo, lo vamos a descomponer en las componentes X, Y y Z. Vamos a partir con la componente X. Si dibujamos la componente X en mi volumen de control y superponemos este eje coordenado, lo que deberíamos observar es que este eje coordenado pasa perpendicular a estos dos ejes. Si hacemos un dibujito de esta situación, deberíamos ver que el eje X, si lo superponemos, pasa perpendicular a estas dos superficies que limitan mi volumen de control. Y eso lo podemos achurar. Por lo tanto, los balances de fuerza los tenemos que hacer sobre estas dos superficies que son perpendiculares al eje X. Por lo tanto, vamos a plantear una sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Sobre el eje X, vamos a sumar todas las fuerzas que existen. Dado que esto es un fluido, sobre un fluido se ejerce una presión, y dado que la presión siempre es normal en la superficie y las presiones apuntan hacia dentro de la superficie, vamos a tener una presión positiva que apunta en el sentido positivo del eje X, y la presión negativa que apunta en el sentido contrario del eje X. Para poder denotar cada uno de las aristas del eje, vamos a marcar dos vértices importantes dentro de mi volumen de control. Y este vértice de aquí va a corresponder al vértice que tiene coordenada X y Z. Y dado que este punto de acá está separado delta X, delta Y, delta Z de este punto de acá, los valores de coordenadas de este punto de acá van a ser X más delta X, y más delta Y, y Z más delta Z. De esta manera, vamos a tener una presión en X que se aplica sobre esta superficie, y una presión en X más delta X que se aplica en esta otra superficie. Haciendo el balance de fuerzas, utilizando este volumen de control y esta superficie de control que dejamos botadas para el eje X, obtenemos lo siguiente. Tenemos que la presión en X, que va a ser la presión en esta lista, por el área de esta lista, que es paralelo a este plano que se forma entre Y y Z. Por lo tanto, el área de esta superficie va a ser delta Z y delta Y. Dado que la presión en C aplica normal a esta superficie, que apunta en el sentido negativo del eje X, la presión en X más delta X tiene un valor negativo. Adicionalmente, se aplica sobre la misma superficie. Y dado que nuestro fluido, como se supone que está en reposo, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Esta condición de acá, que acabamos de escribir, la vamos a llamar condición hidrostática. Eso quiere decir que el fluido no está en movimiento. Después vamos a ver por qué es necesario aplicar una fuerza sobre un fluido para que este se mueva. Fíjense aquí, dada la ecuación que tenemos escrita acá, nosotros podemos simplificar delta Z, delta Y. Entonces, delta Y. Y lo que vamos a obtener es que PX va a ser igual a PX más delta X. Por lo tanto, la presión a un mismo plano del eje X va a ser exactamente igual. Si nosotros repetimos el balance de fuerza para Z, es decir, en esta lista de acá, que está al fondo, y en esta lista de acá, que está más adelante, vamos a obtener exactamente el mismo balance de fuerza, solo que va a cambiar, en vez de la presión en X, vamos a tener la presión en Z y la presión en Z más delta Z. Y ambas presiones tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza adicional que se aplique en el eje Z. Por lo tanto, vamos a tener que PZ va a ser igual a PZ más delta Z. Y esto haciendo una sumatoria de fuerzas sobre Z igualándola a 0. Y eso significa esta ecuación que acabamos de hacer. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas sobre Z nos va a dar que PZ es igual a PZ más delta Z. Fíjense que hasta ahora no hemos escrito nada. Hablamos de la sumatoria de fuerzas, que existe solo una fuerza que es debida a la presión tanto en en X como en Z. Y propusimos y impusimos la condición hidrostática que nos dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a Z. Y eso me llega a que ambas presiones son iguales. La deducción relevante para la el cambio de presión en función de la profundidad viene al hacer el balance de fuerzas sobre el eje Y. Y eso es exactamente lo que vamos a desarrollar ahora. Voy a borrar la pizarra con lo que tenemos escrito y desarrollaremos dicho balance. entonces tomando la sumatoria de fuerzas sobre Y vamos a ver que sobre Y tenemos una presión una presión positiva que se aplica sobre esta arista que tenemos escrita acá que estoy marcando con verde y esa presión va a ser la presión en Y la vamos a multiplicar por delta Z y delta X que son las dimensiones de la de esta arista que está acá abajo. Entonces esto va a ser delta X y delta Z. De la misma manera hacemos el balance vemos hacia donde apunta la presión en la arista que está acá arriba que es la que vamos a marcar con verdecito acá y vemos que esta presión apunta hacia el sentido negativo de los ejes Y por lo tanto menos PI más delta Y va a ser igual por delta X delta Z nos va a entregar la fuerza sobre esta superficie de control que se muestra. Finalmente dado que estamos bajo un campo gravitatorio se va a aplicar la aceleración de gravedad sobre nuestro volumen de control por lo tanto el peso va a apuntar en el sentido negativo de el peso de mi volumen de control va a apuntar en el sentido negativo de el eje Y por lo tanto incluimos el volumen de control que es delta X delta Y y delta Z y lo multiplicamos por la densidad y por la aceleración de gravedad y eso tiene que ser igual a cero dada la condición hidrostática que conversamos en la pizarra anterior fíjense que esta ecuación la podemos simplificar ¿qué cosa simplificamos? delta X y delta Z delta X delta Z y reordenamos la ecuación al reordenar la ecuación tenemos lo siguiente tenemos que PI más delta I menos PI va a ser igual a mi cosa menos Rho por G por delta I fíjense que Rho por G con la conda de peso específico podemos hacer que delta I tienda a cero y lo que vamos a tener acá es que de P a PI ¿no es cierto? estamos haciendo tender delta I a cero por lo tanto esta expresión de acá dividido delta I se transforma en una derivada esto tiene que ser igual a menos gamma y esto lo podemos integrar dado que si suponemos que el peso específico no cambia lo podemos estimar integrar de manera directa y lo que vamos a obtener es que delta P es igual a menos Rho delta I esta ecuación de acá se denomina ley de los tán y esta ecuación de acá nos entrega como cambio de la presión dentro de un fluido esto lo vamos a marcar con rojo y usted se preguntará el profesor comentó hace un ratito atrás que la presión cambia con la profundidad ¿no es cierto? a medida que yo me meto más profundo dentro de un fluido y voy a sentir una presión más grande ¿y cómo se explica esta ecuación? ahora lo vamos a explicar ¿ya? tenemos la ley dinostática ¿no es cierto? que ahora vamos a ver cómo funciona vamos a demostrar esta impresión que a medida que me meto un fluido la presión es cada vez menor mayor y algo que quiero hacer notar acá es el apellido de hidrostático hidrostático significa que el fluido está quieto ¿ya? ¿por qué? porque nosotros en nuestra deducción impusimos que la sumatoria de fuerza tiene que ser igual a cero pronto en otro video vamos a ver cómo se mueven los fluidos por ahora estamos suponiendo que los fluidos están en reposo después le vamos a añadir una fuerza y vamos a ver qué le pasa a los fluidos ¿ya? entonces voy a borrar y vamos a aplicar la ley de hidrostática supongamos tenemos nuestro sistema de referencia y vamos a tomar dos puntos dentro de este sistema de referencia vamos a tomar un punto uno y un punto dos nosotros sabemos que dado que el punto uno tiene una profundidad mayor que el punto dos la presión en uno tiene que ser mayor que la presión en dos vamos a ver si efectivamente la ley hidrostática nos predice la la misma desigualdad vamos a escribir la ley hidrostática ¿qué nos decía la ley hidrostática? que delta P es igual a menos gamma por delta I fíjense que delta I es I2 menos I1 ¿no es cierto? I2 es más grande que I1 ¿no es cierto? ¿por qué? porque I2 I2 tiene que ser más grande que I1 porque I2 respecto a mi sistema de referencia que tengo corto acá I2 tiene una mayor envergadura que I1 ¿por qué? porque el punto 2 está más arriba que el 1 por lo tanto I2 menos I1 tiene que ser mayor que 0 si I2 menos I1 es mayor que 0 esto de acá es positivo lo estamos multiplicando por una constante y negativo eso significa que delta P va a ser menor a 0 ¿y delta P qué es? P2 menos P1 es menor que 0 y eso quiere decir que P2 es menor que P1 que es exactamente lo que nosotros habíamos dicho anteriormente que la presión 1 es más grande que la presión 2 por lo tanto la ley hidrostática nos está deduciendo la instrucción que nosotros teníamos que la presión va cambiando con la profundidad y va aumentando con la profundidad y de hecho nos dice que cambia linealmente con la profundidad ¿ya? dado que ya tenemos clarificado que es la presión ¿cómo cambia la presión dentro de un fluido? vamos a ver estos tres conceptos que están emparentados con esta deducción que es el concepto de presión barométrica el concepto de presión absoluta y el concepto de presión relativa primero que todo lo que tenemos que entender es que nosotros estamos inmersos en una atmósfera por lo tanto nosotros estamos metidos dentro de un fluido el gas es un fluido y por lo tanto el fluido este fluido va a ejercer una presión sobre nosotros ¿ya? y dado que siempre estamos sintiendo el efecto de esa presión la presión atmosférica es una referencia para nosotros nosotros si tenemos la presión más baja que la presión atmosférica probablemente nos vamos a dar cuenta si tenemos una presión mayor también nos vamos a dar cuenta entonces esas dos situaciones son súper importantes ¿ya? y ha inspirado el siguiente concepto ¿cierto? ¿cuál es la cantidad de presión que tiene la presión atmosférica? eso fue la pregunta ¿y cómo respondemos a esa pregunta? con un instrumento que se llama barómetro entonces vamos a escribir acá el nombre del instrumento que es el barómetro y el barómetro barómetro es un instrumento que se ocupa para medir la presión atmosférica ¿y qué consiste este instrumento? este instrumento consiste en un recipiente este recipiente tiene un fluido manométrico esto está lleno de un fluido manométrico este recipiente está abierto y en el medio de este recipiente se pone un capilar y la gracia de este capilar es que a este capilar se le hace vacío en esta parte de acá ¿y qué produce esto? ¿no es cierto? ¿cómo? acá hay vacío acá no hay una presión que contrarreste el fluido lo que va a pasar es que la presión atmosférica va a empujar el fluido manométrico hasta una cierta altura de manera tal que esa altura igual es la presión atmosférica entonces ¿cómo podemos explicar viendo la ley hidrostática el funcionamiento del barómetro? lo que yo recomiendo es poner una referencia en la superficie del manómetro en uno otra referencia dentro del capilar y otra referencia en el punto tres por lo tanto si nosotros utilizamos la ley hidrostática lo que nos dice la ley hidrostática es que P3 menos P2 va a ser igual a menos gamma por H3 menos H2 eso es lo que nos está diciendo la ley hidrostática fíjense que dado que estamos imponiendo que la presión 3 tiene que ser cero dado que estamos vacíos la presión 3 le imponemos como cero dado que estamos vacíos H3 va a ser la altura de la columna y podemos fijar en cero la altura en el punto 2 porque está al nivel del líquido manométrico esto está lleno del líquido manométrico por lo tanto punto 1 y punto 2 están a la misma altura por lo tanto H2 lo podemos fijar como cero eso quiere decir que la presión en el punto 2 va a ser igual a gamma por H3 que es esta altura que tenemos escrito acá dado que el punto 1 y el punto 2 están dentro del mismo fluido tengo un vaso de agua imaginemos que esto es un vaso de agua disculpen chicos aquí tengo mi vasito de agua tengo un capilar entonces el punto 2 está ubicado dentro del lápiz que tengo dentro del agua y el punto 3 el punto 1 está ubicado acá en la superficie del agua por lo tanto el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura en el vaso de agua por lo tanto la presión en 1 es igual a la presión en 2 y la presión en 1 corresponde aquí cosa a la presión atmosférica entonces el barómetro nos está midiendo la presión atmosférica ustedes dirán ¿les parece algo extraño del montaje experimental que estamos proponiendo acá? probablemente les añaden atención algo un requisito indispensable pero ¿cómo dientes puedo ser vacío si yo tengo un fluido? si yo le hago vacío un fluido lo que va a pasar es que el fluido va botar algunas moléculas y va a ejercer una presión de vapor en ese espacio de ahí entonces ¿cómo lo podemos hacer en ese caso? una de las respuestas a esa pregunta es utilizando un fluido con con una presión de vapor baja entonces la condición de vacío que la vamos a escribir aquí se alcanza con un fluido con presión de vapor ¿qué fluido conocen ustedes que tienen una presión de vapor baja? los metales líquidos tienen una presión de vapor baja específicamente el vercul uno de los líquidos manométricos más utilizados por lo tanto si ocupo un líquido manométrico en el barómetro mercurio lo que se ha encontrado experimentalmente que a una altura a nivel del mar la altura de esta columna es de 730 milímetros de mercurio y eso corresponde a la presión barométrica y esto es efectivamente una medida de la presión atmosférica que nosotros conocemos usualmente también tenemos los pascales que son 10 elevado a 5 pascales una atmósfera además tenemos que vale 760 milímetros de mercurio ya pero que ya entendemos que el valor absoluto de la presión atmosférica ahora queda hablar de la utilización de la presión atmosférica como la referencia y eso es lo que vamos a explicar a continuación dado este concepto de presión barométrica hablamos de cómo se vive la presión atmosférica ahora vamos a hablar de los conceptos de presión relativa y presión absoluta pero luego ahí vamos a hacer un bonito en este bonito acá vamos a dibujar el básico esta línea de acá va a corresponder el básico acá vamos a dibujar la presión atmosférica ya finalmente yo puedo ubicar cualquier punto de presión entre el vacío y cualquier valor infinito de presión que yo tengo si yo ubico una presión intermedia entre la presión de vacío o sea entre el vacío y la presión atmosférica yo puedo tener yo puedo tener un valor de presión absoluta que corresponde a la distancia entre estos dos puntos o lo que puedo hacer referirme a la presión atmosférica e informar esta presión de acá como una presión de vacío y esto corresponde a lo que se denomina una presión negativa y esto se hace con un instrumento que se llama vacuómetro por otro lado podemos tener una presión más alta que la presión atmosférica en ese caso nosotros podemos de nuevo tener un valor absoluto de presión que va a ser la presión absoluta o podemos referir esta presión a la presión atmosférica y acá de nuevo vamos a tener una presión negativa nuevamente por lo tanto el vacío es nuestro ser absoluto y dado este ser absoluto podemos referirnos todas las medidas de presión a este ser absoluto o referirlo a esta presión atmosférica que representa una referencia de presión ¿y por qué es una buena referencia? porque yo siempre puedo conocer el valor de la presión atmosférica pero el valor del vacío no lo puedo conocer es más difícil el vacío es más complicado de mantenerlo mientras la presión atmosférica está in situ yo no necesito tener ningún instrumento adicional para tener presión atmosférica bueno ahora vamos a resolver unos ejercicios los cuales serán desplegados en una especie de diapositiva posteriormente voy a dejar unos segundos esta diapositiva para que ustedes puedan leerlo con calma y posteriormente vamos a resolver el ejercicio bueno alumnos en este problema nos piden la presión de la interfase agua gasolina de un estanque relleno con agua y gasolina y nos piden la presión en el fondo del estanque donde va a estar ubicada el agua para eso marcamos cada uno de los puntos relevantes el punto 1 la superficie gasolina-aire punto 2 la interfase agua-gasolina y finalmente el fondo del estanque por lo tanto vamos a aplicar la ecuación de hidrostática para el punto 1 y para el punto 2 y para el punto 2 y para el punto 3 por lo tanto para el punto 1 y para el punto 2 vamos a tener que P1 menos P2 va a ser igual a el peso específico de la gasolina por H1 menos H2 de la misma manera P2 menos P3 va a ser igual a menos gamma del agua por H2 menos H3 ahora dado que fijamos la altura en el punto 1 que es nuestra referencia de presión H1 va a costar 0 H2 va a costar menos 17 pies porque desde este punto de referencia tenemos menos 17 pies hacia abajo y finalmente para el punto 3 tenemos 3 y 17 pies por lo tanto H3 va a valer menos 20 pies dado que adicionalmente la interfaz gasolina aire está en contacto con la atmósfera por lo tanto el punto 1 va a tener una presión de 0 fijando la presión atmosférica como una referencia de presión como referencia de presión reemplazando cada uno de estos miembros podemos ver que la presión en 1 dijimos que era 0 H1 también es 0 porque es nuestra referencia por lo tanto la presión en 2 va a ser P2 va a ser igual a menos gama de la gasolina o más gama de la gasolina dado que si no menos se va a ver simplificar va a quedar gama de la gasolina por H1 que es 0 menos H2 menos H2 menos 20 pies esto va a ser simplemente menos o sea O menos H2 vamos a reemplazando la gravedad específica de la gasolina es 0 68 por el peso específico del agua peso específico del agua es 62,4 libras pie cuadrado por la altura en H2 la altura en H2 era menos 17 pies entonces menos 17 pies entonces ese menos 17 pies se anula con el menos 0,68 y por lo tanto la presión en el punto 2 tiene un valor de presión en el punto 2 tiene un valor de 721,3 y esto va a tener unidades de libra por pie cúbico ahora para poder encontrar la presión en 3 necesitamos la presión en 2 el peso específico del agua y la diferencia de alturas entre el punto 2 y el punto 3 vamos a reemplazar en esta ecuación simplemente simplificando y reemplazando arriba de por lo tanto P2 sabemos que 721,3 son libras de cuadrado menos P3 va a ser igual a menos 62,4 por H2 menos H3 H2 vale menos 17 pies menos H3 y H3 vale menos 20 pies al reemplazar obtenemos finalmente que la presión en el punto 3 tiene un valor de 908,54 libras partido por pie cuadrado la unidad de presión del sistema inglés se utiliza pero una unidad más corriente de presión es el PSI que es un PSI es una libra por una pulgada cuadrada por lo tanto ocupando ese factor de conversión es decir cambiando de pieza pulgadas nosotros tenemos que el punto 2 va a tener una presión de S entre 21,3 por o sea en libras por pi cuadrado y vamos a transformarlas los pies cuadrados a pulgadas yo sé que un pie cuadrado o un pie tiene 12 pulgadas y este factor unitario lo multiplicamos por 2 y lo que nos va a resultar es que esta presión es de 5 PSI y ahí transformando la presión 3 que era 908 54 libras por cuadrado se transforma en 6,3 PSI que es una habilidad más corriente de presión que se divisa en el genio ¿vale? Bueno alumnos en este problema se busca encontrar la presión en el fondo de un lago ¿qué datos nos da? el peso específico del agua que vale 9800 Nm y la presión barométrica que corresponde a la presión atmosférica que es 598 mm de mercurio lo primero que debemos hacer es transformar esta presión a una presión dimensionalmente consecuente con las unidades del peso específico para lo cual vamos a cambiar esta presión a pascales entonces la presión barométrica va a ser igual a 598 milímetros de mercurio multiplicado por un factor unitario que va a ser una mezcla de esto con esto es decir 10 elevado a 5 pascales es igual es igual a 760 milímetros de b cúr esta presión barométrica tiene un valor de 7,87 por 10 elevado a 4 pascales luego aplicamos la ecuación de merguille entre punto 1 y punto 2 fijamos nuestra referencia en el punto 2 eso quiere decir que la altura en 2 vale 0 y la altura en 1 por supuesto va a tener un valor de 40 metros aplicando la ecuación de hidrostática a nuestro problema obtenemos lo siguiente la presión en 1 menos la presión en 2 va a ser igual a la más del agua por la altura en 1 menos la altura en 2 la presión en 1 que valor tiene el valor de la presión barométrica que es 7,87 por 10 elevado a 4 pascales menos la presión en 2 que es la que nosotros buscamos encontrar en este problema va a ser igual a menos 69.800 newton metros cúbicos por h1 h1 tiene un valor de 40 menos 0 que es h2 por lo tanto la presión en 2 tiene un valor de 4,7 por 10 elevado a 5 pascales lo que nos entrega la presión en el fondo del lago que es mayor a la presión en la superficie de lago bueno chicos en este problema nos piden determinar la presión de un manómetro en un estanque presubilizado el cual está en contacto con aceite y con un manómetro para poder resolver este problema lo primero que debemos establecer es una referencia a la presión dado que el manómetro va a cuantificar una presión relativa dado que los manómetros están en contacto con el aire la presión atmosférica la la presión atmosférica la vamos a fijar como una referencia y vamos a decir que es 0 y dado que la superficie mercurio aire están en contacto en este punto 3 eso significa que la presión en el punto 3 también va a ser igual a 0 ahora para poder resolver este problema y encontrar la presión en el manómetro o la presión en 1 dado que hay un gas la presión en 1 va a ser exactamente igual a la presión que hay dentro del manómetro vamos a plantear la ecuación hidrostática entre el punto 1 y el punto 2 y entre el punto 2 y el punto 3 vamos a partir entre el punto 1 y el punto 2 esto significa que P1 menos P2 va a ser igual a menos gamma del aceite ¿por qué cosa? por la altura ¿qué altura de aceite hay? H1 y H2 que es la altura total fíjense que la ecuación hidrostática le da lo mismo que haya un un codo entre medio solo le importa la altura la ecuación hidrostática por lo tanto va a ser H va a ser la H en la referencia 1 la voy a poner asterisco porque es diferente de H1 menos H en 2 que también es diferente que H2 por eso le ponemos un asterisco que se refiere a la altura por lo tanto tenemos que encontrar esos valores de altura para lo cual nos conviene fijar una referencia ¿qué referencia es más fácil fijar? siempre la altura más baja en este caso vamos a fijar como referencia este valor de altura eso significa que H1 H1 asterisco que tiene que ver con esta referencia de acá va a ser H2 más H1 en cambio que H2 asterisco va a valer cero dado que eso está en nuestra referencia de altura ese punto se ubica en la referencia de altura que es el punto 2 que está a este nivel de altura reemplazando la estampación de acá tenemos que P1 o P2 va a ser igual a P1 que es la presión que nosotros queremos encontrar más gamma del aceite por H1 asterisco que va a ser H2 más H1 ahora aplicamos la ecuación hidrostática para el punto 2 y el punto 3 entonces P3 menos P2 va a ser igual a qué cosa menos gamma del mercurio por H3 menos H2 asterisco de la misma de la misma manera H2 asterisco habíamos dicho que es 0 y H3 tiene un valor de H3 ¿no es cierto? que está referido a esta referencia de altura reemplazando lo que obtenemos es que P2 va a ser igual a P3 más más gamma del mercurio por H3 y dado que la presión 3 la fijamos como una referencia que corresponde a la presión atmosférica lo que obtenemos es que P2 va a ser igual a gamma del mercurio por H3 por lo tanto si nosotros reemplazamos esta ecuación en esta ecuación de acá lo que obtenemos finalmente es que P1 más gamma del aceite por H2 más H1 va a ser igual a gamma del mercurio por H3 si reordenamos esta ecuación voy a borrar acá la parte de arriba de la pizarra lo que vamos a obtener es que la presión 1 que es la presión manométrica lo que obtenemos aquí es que el P1 que igual a la presión manométrica va a ser igual a gamma del mercurio por H3 menos gamma del aceite por H2 más H1 de esta manera P1 reemplazando los pesos específicos de cada una de las sustancias esto va a ser peso específico del mercurio va a ser la gravedad específica del mercurio por el gamma del agua por H3 menos la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua por H2 más H1 podemos factorizar los pesos específicos y lo que vamos a obtener acá es que P1 va a ser igual a 62,4 y esto va a tener unidades de libra partido del pie cúbico por qué cosa el la gravedad específica del mercurio que es 13,2 más 6 y esto va a estar multiplicado por la altura H3 menos el 0,9 por que es la gravedad específica del aceite por H2 más H1 con lo cual concluimos el desarrollo de este problema para encontrar la presión manométrica marcada por el manómetro en este tanque presurizado con lo cual